Soy Damien Harris, responsable de la empresa Goka Tours, que ofrecemos coches de alquiler para explorar Barcelona. Tenemos la sede aquí en Barcelona, en calle Freixures, número 23, y estamos aquí enfrente del Mercado Santa Catarina. El proyecto Goka ha nacido en San Francisco en el 2004 y estamos aquí en Barcelona desde el 2008. Es un concepto de cómo puede experienciar una ciudad de una manera diferente y única. Es una opción de explorar y vivir la ciudad desde los cochecitos. Con el Goka puedes descubrir más que un turista normal en la ciudad. Es una experiencia única. El coche está hablando, explicando no solo las direcciones con su sistema GPS, pero también toda la información sobre Barcelona. Arquitectura, información, historias, como un amigo de aquí enseñando su propio ciudad. Tenemos varias rutas que no son obligatorios, pero ya puedes descubrir todo lo que es Barcelona. Puedes entrar en los callecitos donde no puede entrar el bus. Es más una moto que una coche. Es simplemente un ciclomotor de 50 cúbicos. Es súper fácil conducir un Goka. El manejo como moto tiene gas y frenos, y no hay marchas y nada. Es súper fácil. En diferencia de un coche, no tiene tanto impacto en el tráfico, no hay tanto impacto geológico, y también es súper fácil de parcar dentro de la ciudad. Yo soy australiano originalmente, pero estuve viviendo en Europa casi 15 años. Estuve en otros países más del norte, y he hecho de menos de mi país, el clima, el surf y todas estas cosas. Entonces, entro a Europa, Barcelona tiene el más surquita. Yo tengo 10 años aquí en Barcelona, estuve en varios proyectos, y no quiero salir. Entonces, estuve buscando un proyecto que yo pueda montar aquí, que me permite quedar aquí en Barcelona. Barcelona es una de las mejores ciudades en Europa. No solo tiene un clima fantástico, pero también tiene tanto como arquitectura y historia para descubrir en el cochecito. En Barcelona ya tenemos otra oficina también, al final de Villa Laetana, en el cuarto. También el año pasado abrimos en Madrid, y estamos hablando con más franquiciadores para abrir en las Islas Canarias, también en las Islas Baleares. A nivel internacional ya estamos en Estados Unidos, San Francisco, San Diego y Miami. En Europa, Barcelona, Madrid y Lisboa. Pues ahora tenemos aquí una flota de 30 vehículos. Los coches funcionan con gasolina. Estamos también probando vehículos eléctricos y espero que en muy poco tiempo ya podamos cambiar la flota de eléctrico.